el tipo de análisis que voy a hacer ahora. Buenas noches, hay que aprovechar porque para que ustedes lo puedan ver tiene que ser en este tiempo. ¿Sí, buenas? ¿Sí, jóvenes? Sí. Todavía Gonzalo y Lidani lo están celebrando de triunfo. Le subieron combustible al pueblo para celebrar mejor. Ahí está. Bien, buenas noches. Buenas noches. Te tuve que colgar porque se escucha muy mal. Muy bien. Bien, ¿cómo yo concibo la política? ¿Y por qué yo no acepto todas las propuestas que me hicieron teniendo posibilidades no de ser síndico porque hay que invertir 300, 400 millones de pesos para competir contra el gobierno? Y si no, pregúntenle a Leonel. Siendo, ¿verdad? Peledeísta. Pude haber sido diputado fácilmente. 5,000, 6,000 votos los consigo yo en la vuelta de la esquina. ¿Cómo nada? Pero yo entiendo que si vamos a estar en un país en que para usted avanzar en la política tiene que comprarle el voto a la persona y que esa persona no va a ver nunca la propuesta suya. Es decir, que aquí nadie ha presentado propuestas y lo que ha habido es una guerra de papeletas. Una guerra de papeletas que nos ha llevado ahora a tener un PLD-1 y un PLD-2. El PLD del líder hegemónico que con la salida de Leonel queda absolutamente demostrado que el dueño de esa franquicia es el presidente de la República, Danilo Medina. Porque yo iba a decir, era Danilo Fernández Reina Sánchez porque estábamos mezclados antes, pero ya se divorciaron. Y ese es el PLD-1. El PLD-1 de Danilo es el PLD de la corrupción. El PLD del escándalo más grande que ha tenido de corrupción en la República Dominicana. Dentro del PLD se han suscitado en estos 20 años los escándalos más grandes de corrupción que ha tenido la nación. Comenzando con el maestro que sale y forma el PLD-2. Desde el gobierno ahora a él le practicaron y le dieron una cucharada de su propia medicina. Compra de votos, jueces parciales que están dispuestos a hacer lo que sea para que se mantenga en el poder. Y el pueblo ha interpretado eso. Hay que cogerle los cuartos, movilizarse por dinero y no importa que ya aquí no vamos a votar por dignidad. Por eso yo veo una serie de manifestaciones de la política que me deprimen. Yo participé, y lo digo con dolor de mi alma, de la Marcha Verde. Y eso me va a traer muchísima gente que voy a perder la simpatía, pero yo tengo que decir la verdad. Cuando participo de ese movimiento que yo entiendo que se iba a elevar a una voz de una conciencia a nivel nacional, me di cuenta después que eso se activó para sacar a Danilo del poder. Inmediatamente se produjo el movimiento que con participación ciudadana en una serie de organizaciones y todo lo desechado, porque vi gente ahí rechazada de todos los partidos, y una serie de lacras que se metieron ahí. Hasta los que son de izquierda, que aquí nunca han sido de izquierda, que son más de derecha que cualquiera. Y si no pregunten lo que le pasó ahora al PTD. Y viendo el fenómeno de que aquí lo que se mueve son los intereses, y que Papeleta mató a Menú y Morocota se alzó con todo. Este es un país de bonogás, bonoluz, solidaridad, y esos planes clientelistas que hacen a la gente miserable y depender de esto, que no llegan a 2 mil pesos, y que la mayoría lo venden, y que los que se benefician de eso son los intermediarios. Yo he visto gente hasta con 200 tarjetas que se la compran a las personas y la negocian, y le dice, dame los mil efectivos, que lo necesito ahora. Y los suplidores de eso haciéndose rico. Y escuchando usted a quien es la esperanza del pueblo, a un Luis Abinader diciendo que iba a aumentar todo eso. Ese es el país que vivimos, de una sociedad prostituida, de un sistema político que ha viciado la sociedad y que la ha envenenado de un punto tal que el miserable entiende que es culpable de su propia miseria y que de la única manera que sale de la miseria es poniendo en el poder a la gente que los está explotando, que los ha hecho más pobres y que todo el dinero de los impuestos que nosotros, aun como pobres, pagamos, ellos hacen lo que le dan la gana y creen círculos de poder y de dinero y se hacen multimillonarios. ¿Y a qué conclusión yo he llegado? Bueno, no vale la pena participar en la política.